El grupo terrorista Estado Islámico asesinó a 5.000 personas en 150 ejecuciones en Siria a lo largo de 36 meses desde que anunció su califato en junio del 2014. Las ejecuciones fueron realizadas por acusaciones de espionaje a favor de la coalición internacional y ser miembro o cooperante del gobierno del presidente Bashar al-Assad. El número de víctimas en las zonas bajo el control de los yihadistas en Siria aumentó recientemente debido a los avances de sus rivales y los asesinatos se concentraron este mes en la ciudad de Al-Qarhatayn, en el sureste de la provincia de Oms. Entre los ejecutados a manos del Estado Islámico hay 2.868 personas, incluidos 105 niños y 150 mujeres que fueron fusilados en las provincias de Damasco y sus alrededores. Suscríbete. 6 6 7 set 7 7